Cinco delincuentes asaltaron mi casa con armas de fuego, nos golpearon, nos maltrataron, casi matan a mi viejo a golpes y asfixiándolo, intentaron asesinarlo, intento de homicidio, se llevaron de todo, fue una locura. Esto pasó el viernes 8.44 aproximadamente acá en Bécar, Juan B. Justo, partido de San Isidro, en zona norte, Buenos Aires, Argentina, mi viejo escucha golpes en la puerta, se asoma a la escalera de mi casa y ve que hay cinco chorros que entraron con armas, que entraron con palos y corre rápidamente por la escalera para bajar y salir de la casa y poder llamar a la policía y alejarlos de mi hermana, de mi madre y de mí para protegernos. Nosotros escuchamos golpes, golpes secos, gritos de mi viejo. Yo me imagino que él se cayó por la escalera porque mi hermana grita, papá se cayó, papá se cayó, una cosa así y me confundo y rápidamente dejo todo lo que estaba haciendo con la computadora, estaba sentado en esta silla y salgo corriendo a la escalera, veo que hay un montón de personas golpeando a mi viejo y una persona de atrás asoma con un arma de 9 milímetros, la vi, la reconozco porque yo he ido a tirar una vez en mi vida. Sí, era un arma real, era un arma real, habían armas reales, nos golpearon, nos amenazaron, se abusaron de nosotros con el poder que tenían con esas armas me llevaron a mi cuarto, me preguntaron dónde estaba la plata, yo les dije no sé, les dije que no tenía nada en mi cuarto, les mentí uno en ese momento quiere proteger lo que es suyo, seguían muriendo golpes a mi viejo, a mi hermana y a mi madre, a mí también me llevaron al living, me golpearon porque no tenía la mano para atrás, porque no tenía la cabeza apoyada al piso siempre buscaba una excusa para golpearme a mí o a mi familia escuchábamos los gritos de mi viejo como luchaba por sobrevivir porque se quedaba sin aire, llorando, luchando contra dos tipos mientras tanto habían dos personas con nosotros, uno que recorría los cuartos, se turnaban, se iba uno, volvía a mi hermana le golpearon la boca y le rompieron parte de la lengua a mi viejo lo murieron a golpes, la oreja, lo mordieron, lo arañaron, a mí en la cara también me arañaron fue horripilante, iteraron una película de asesinatos a mi viejo lo terminaron subiendo al pasillo y mi madre, desesperada porque dejen de golpearlo porque nosotros le decíamos a los chorros, suéltenlos, déjenlos, déjenlos, les vamos a dar todo está en el negocio y nos golpeaban, está en el cuarto de nuestra madre y nos golpeaban habían visto la caja fuerte en el cuarto de mi madre y preguntaban por la contraseña pedían que celebramos bueno, mi madre desesperada quiso colaborar, mientras colaboraba, la golpeaba, la empujaron contra el placar mi hermana quiso ayudar a mi madre porque estaba desesperada y no podía agarrar la llave y también le golpearon en ese momento luego que le dimos la plata, que se llevaron joyas, plata, computadoras, celulares, electrodomésticos de todo un poco se llevaron de la casa seguían golpeando a mi viejo y mi viejo seguía resistiéndose y lo veíamos ensangrentado porque le abrieron la herida del CDI que le pusieron en el hospital sangre por todo el pasillo por el living, en las puertas fue una locura yo en ese momento me había revelado un par de veces para tratar de ayudar a mi viejo y me comí golpes, tengo dos puntos en la cabeza porque me abrieron la cabeza con la culata de un arma, en ese momento traté de controlar la situación, de defender a mi viejo para que dejen de golpearlo y me apuntaron con el arma un montón de veces pero la más fuerte fue la última vez que me apuntaron de frente que yo pude ver porque después sentía otra persona con arma de atrás y le digo déjenlo, déjenlo me dice cállate porque te mató cállate porque te mató y le dije tratame bien, te estoy tratando de ayudar ya te dimos la plata esto y ahí me escupe un hijo de puta el chorro mala gente eran extranjeros, se escuchaba como que no eran ni de provincia quizás ni siquiera de Argentina parecían de otro país mi viejo dice que tenían acento peruano puede ser hay muchas bandas que son extranjeras y vienen a robar y hacen esto que estuvo planeado nos venían investigando bueno me atan las manos con un con un mouse mi familia estaba toda toda atada con precintos con las manos para atrás se van corriendo con un montón de cosas la cartera de mi madre llena de discos rígidos llena de joyas llena de todo una bolsa también repleta de cosas y yo salgo corriendo por instinto a buscarlos cuando salen de mi casa corro para cualquier lado porque después vemos las cámaras y salen algunos para un lado algunos para el otro pero ninguno se fue en diagonal para la calle que cortaba donde fui corriendo yo bueno la policía literal llegó al minuto no los vio no los pudo detectar iban caminando hasta que los levantó alguien seguramente porque vimos cámaras y hay autos dudosos una experiencia que la verdad que no se la recomiendo a nadie mi viejo ensangrentado pudiendo morir la ambulancia tardó un montón en llegar se acercaron vecinos nos ayudaron la verdad que lo más importante es que estamos vivos porque habían armas de fuego porque un movimiento en falso y nos podían disparar o un movimiento en falso y mi viejo no la contaba podría haber pasado cualquier cosa pero estamos bien estamos acá y eso es lo más importante así que le agradezco a Dios le agradezco a todos los que rezaron a todos los que tiraron buenas energías así que muchas gracias y ojalá los encuentren ojalá haya justicia porque esta gente no está viva esta gente está muerta en vida estaban súper sacados parecían drogados no no nos tenían piedad nos golpeaban y nos golpeaban y decíamos que paren y golpeaban y estamos en el piso y nos seguían golpeando así que ojalá los encuentren ojalá haya justicia por favor difundan el video si pueden compartan en los comentarios si tuvieron alguna experiencia parecida y le deseo de todo corazón que nunca les pase muchas gracias gracias Gracias.